Ya vine de donde andaba Se me concedió volver A mí se me afiguraba Que no te volvería a ver Parece esa más bonita cortada al amanecer Parece esa más bonita cortada al amanecer Música Si porque vengo de lejos Me niegas la luz del día Se me hace que tu esperanza Le pasó lo que era mía Por andar en la vagancia Perdí un amor que tenía Por andar en la vagancia Perdí un amor que tenía Música De la nube colorada Música Si tienes amor pendiente Puedes darle retirada Música 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 Música